Sí, evidentemente se ha constituido al Departamento de Tarija, objeto de realizar ciertas acciones de trabajo, pero más allá no puedo informarles toda vez de que es una autoridad pública, es un viceministro que ha venido justamente a realizar algunas actividades donde mi persona simplemente ha estado cooperándole con algunas acciones en el tema de transformación. ¿Se hablaba de que se estaba buscando a personas involucradas en el golpe de estado de efectivos militares? No le podría decir absolutamente nada con relación a esas. Me gustaría que esa pregunta se lo dirija al señor viceministro del régimen interior. ¿Hay orden en la búsqueda de algunos efectivos militares? Yo no tengo ninguna orden.